con Sofía y yo teníamos dos propuestas y después de balancear nos quedamos con este tema ella está haciendo una investigación, está haciendo entrevistas de su doctorado sobre el tema que estábamos abordando el colonialismo pensamos que presentar la narrativa de la resistencia contra el discurso pues empresarial del desarrollo y que bueno donde se desarrolla y que la minería es una panacea entonces sobre esa información era presentar eso el discurso desarrollista de las empresas y la narrativa de mujeres que están en la resistencia eso es recuperando retomando un poco lo que fue nuestra propuesta al inicio de este del seminario pues eso fue lo que más bien tratamos de buscarle una una lógica una lógica narrativa una estructura ¿no? de la pequeña producción y eso lo que estoy contando es lo que vamos a terminar hace un rato tenía el guión ¿no? estaba a punto de mandárselo Ofelia cuando se fue la luz y en este pueblo pues ya no te avisan gacho y entonces no guardé y así me sentí muy frustrado y por eso entré a las seis para decir para anunciar mi pelotudez ¿no? y fue tanta mi depresión que ya no lo volví a tocar ¿no? pero sí estamos en eso entonces yo creo que va a salir un producto de seis siete minutos una cosa sencilla ¿no? que nos permite así presentar las narrativas tanto del poder ¿no? de los empresarios como de las mujeres que están ahí en la resistencia en las comunidades de aquí de la Sierra Norte de Puebla particularmente son de dos mujeres de Iztacamacitlán que se están echando el toro están echando la bronca con la empresa minera ¿no? eso eso es lo que tengo preparado para esta ocasión bueno en proyecto para esta ocasión ¿Y a Rafa ¿ya han pensado que bueno este que que trascienda más allá de una tarea puedan utilizar este material una vez que lo hayan hecho para algo que lo puedan difundir después en otro medio pues mira uno sería senzontle esperando que tenga una buena oportunidad ¿no? pero porque ves que senzontle tiene temas ¿no? está más o menos organizado temáticamente ¿no? entonces bueno tenerlo ahí como para proponerlo pero además en nuestros medios ¿no? a través de nuestras radios bueno nuestras radios que nos estudiéramos un chingo ¿verdad? pero sí aquí en Radio Sinaca la podríamos transmitir en algún espacio aquí tenemos nosotros como colectivo como consejo Tiyatlali y el colectivo como parte de la de la comisión de comunicación de Tiyatlali tenemos un programa en Radio Sinaca que se llama Altepec Nechicolme y que bueno sí lo producimos todos nosotros entonces ahí podría ser un primer espacio y después circularlo ¿no? ya editado acabado pues con quien se deje con quien pueda nosotros participamos en Amar ¿no? entonces ahí también hay algunas radios que se interesan por esos temas y que sin problema podrían podrían difundirlo ¿no? sacarlo al aire ¿no? eso eso es además de subirlo a nuestras propias plataformas ¿no? a nuestras ¿no? sí eso es lo que hemos pensado Lulú así con el afán bueno no se quede nada más como una tarea del seminario ya ¿no? más bien pues difundirlo ¿no? padre yo creo que si quizá no 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 ahora pero si más adelante más se vayan conforme se vayan terminando las tareas pues aquí hay un lugar donde compartir y seguir divulgando en los otros espacios ¿no? de los que salgan sí lo juro lo prometo sí desde luego sí sí ya es una un compromiso pues ¿no? nada más déjame recuperar de del mal momento pues ¿qué les parece si escuchamos el de Leonardo? por ejemplo sí estaría chido a ver bueno voy voy buscándolo saludos amigos y amigas de América Latina soy Leonardo Guevara Amaya les envío un fuerte abrazo desde Radio Progreso en Honduras en el primer módulo del diplomado mesoamericano hablamos sobre conceptos como modernidad capitalismo estado colonialidad poder hegemonía racismo y resistencias para Eduardo Restrepo la colonización está ligada estrictamente a la idea de colonialismo la descolonización se entiende como algo que depende de la manera como estamos conceptualizando colonización y colonización está muy ligada a la idea de colonialismo entonces lo primero que me parece importante que pensemos es cómo se puede entender o cómo se ha entendido de hecho colonización colonialismo y cuáles son las estrategias para ese test de la descolonización y cuáles serían los sujetos que estarían asociados a esas estrategias de descolonización y hay una serie de estrategias para trascender para ir más allá del colonialismo o sea el colonialismo es una época una fase un momento con el que se puede romper y la ruptura radica precisamente en la transformación de ciertas instituciones políticas y de relación entre unos territorios y unas gentes entre las metrópolis y las colonias y es que la globalización en curso es en primer término la culminación de un proceso que comenzó con la constitución y el saqueo de América y la del capitalismo colonial como un nuevo patrón de poder mundial uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder la clasificación social de la población mundial a través de las razas que expresa la experiencia básica de la dominación colonial en ese sentido milton gabriel hernández dice que toda la riqueza de los países europeos no podría entenderse si no se toman en cuenta las colonias de América lanchadas por la sangre toda la riqueza de los países europeos en términos económicos no podría entenderse si no fuera gracias a la esclavitud al al trabajo a la explotación del trabajo y del tributo que se dio a partir de que el occidente tomó a otros países como sus colonias como países dependientes de una metrópolis entonces lo que van a plantear estos autores es que es mentira que la civilización sea la felicidad la emancipación sino que más bien por el contrario en América Latina en África en Asia lo que encontramos es un proceso de barbarie un proceso de guerra injustificada de violencia de asesinato hacia los pueblos sometidos por occidente soy latinoamericano que de este lado del mar hace ya 500 años lucha por su libertad tanto oro se llevaron por el norte y por el sur a cambio del paraíso y nos dejaron la cruz desde los estudios de radio progreso en Honduras se despide Leonardo Guevara Amaya tú no puedes comprar el viento tú no puedes comprar el sol tú no puedes comprar la lluvia tú no puedes comprar el calor bueno ese fue el ejercicio de Leonardo Leonardo está mi padre no bueno no sé este cómo ya desde el punto de vista de la comunicación cómo se puede entender pero a mí me gustó bastante este él está en una radio que como en Honduras que es este una radio que depende de el COPIN el consejo indígena negro y popular es es una radio ya ya que tiene bastante tiempo y es como muy combativa y muy este y muy combatida también desde desde el gobierno Órale este me gustó mucho así hasta como para propo del hasta promocional del del seminario tal vez no recuerdo mucho la idea de 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 hablar desde su experiencia tal vez o desde la gente con la que ellos trabajan estos conceptos que se expusieron pero me parece que hace un resumen pues interesante de algunos de los temas que se estuvieron tratando o sea como que sí sí da como cierta como idea de 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 la discusión que que se ha dado en estos en estas sesiones quizá quizá lo que a mí también me hubiera gustado escuchar de ahí es algún ejemplo más concreto de porque define ¿no? los conceptos pero quisiera como escuchar alguna experiencia concreta de eso como se traduce en su en su región ¿no? hoy que estaba platicando con él que precisamente no no pudo venir por serios problemas de seguridad que bueno pues le hicieron no poder estar ahora ¿no? entonces bueno pues no sé experiencias como esas para este agregarle ahí pero no sé me si si me gustó como lo lo presentó pues se escucha muy bonito pues si yo opino lo mismo o sea yo digo yo también como que la idea era un poco distinta pues o como se había sugerido de que más bien a partir de esta discusión que hemos tenido se buscaran pues experiencias testimonios incluso de las comunidades donde cada quien trabaja este pero bueno creo que este ejercicio este es como otra manera también de de hacer digamos como el ejercicio a lo mejor de traducir más bien como desde esta discusión supongo yo que si como mencionaban ¿no? que es una radio vinculada a un movimiento de los pueblos campesinos indígenas de por allá pues supongo yo que están pensando más bien como en llevar esta discusión a los escuchas ¿no? de quienes de esta radio bueno en el caso de que lo vayan a transmitir ¿no? en esta radio y pues bueno también sería interesante cuando la gente en las comunidades escuche una cápsula como esta que piensa ¿no? que que reflexiones les puede despertar más allá de de pues bueno a lo mejor ha sido como demasiada discusión teórica ¿no? en estas sesiones pero pues eso no está despegado de la realidad entonces sería interesante también saber qué piensa la gente después de escuchar algo algo como esto ¿no? incluso la voz ahí de de Restrepo ¿no? que emitió Leonardo etcétera ¿no? pareció interesante me gustó no sé si entonces el compañero no pudo estar ¿verdad? ahorita este no de hecho él iba a moderar el día de hoy fue invitado para moderar y bueno pues me mandó un mensaje que algo muy feo le pasó a nivel familiar y pues producto también de la de lo que él me decía una gran inseguridad marca pues con mayúsculas pues ¿no? y bueno pues le tocó una situación muy cercana y y pues precisamente por esa razón no no pudo estar ahorita pero bueno pues sí me había mandado este audio desde la semana pasada de hecho ojalá que todo se resuelva y sí está medio feo pues ¿qué más podemos aprovechar el tiempo? yo creo que por la hora no sé si alguien más se vaya a conectar porque hace rato en el chat alguien más dijo que de hecho en ese momento estaba haciendo su terminando de hacer su audio pero yo veo que igual ya no vamos a tener más no sé cómo podríamos aprovechar lo que pasa es que esto pues de cualquier manera lo podemos utilizar para cuando hagamos una síntesis de de todo este módulo pues no sé si si pudieras aunque no estaba programado así Milton pues hacer como un cierre de este módulo y bueno pues que quede ahí grabado para quienes después lo lo escuchen cuando alguien más se integra no sé pues eso entonces ya no habría ahorita por ejemplo veo aquí Guillermo no es parte del o ya no habría nada más que presentar pues pues yo creo que no sé solo que esperemos un poquito más pero Guillermo este nos acompaña como parte del equipo grabando las sesiones ah ok este entonces las las grabamos él y yo para que no haya alguna bronca luego hay de de que no se pudo o falló alguno entonces las grabamos dobles ya entonces ya entendí sí ahora sí que somos nada más los que estamos aquí pues más bien no sé qué opinan ustedes porque sí me parece entonces ya como todavía más preocupante no que no haya llegado ahí casi nadie este no sé se deberá a los trabajos que tal vez no se tuvieron se sintieron mucha presión de 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 que tenían que presentar algo y si no lo tenían a tiempo o algo así o cómo habrá sido no sé ustedes que han tenido contacto con los miren en otras este tenemos otro otro proceso también en ojo de agua en donde están haciendo este también reuniones talleres este sobre otros temas pero es con gente con la que se está trabajando en campo de radios comunitarias este y entonces está trabajando directamente en unos procesos y en el proyecto que se está trabajando durante dos años con con ellas y ellos directamente como grupos y este y están teniendo igual de problemas para que se reúnan o y que se conecten y eso es que es gente con la que se tiene directamente ya una chamba en sus propias comunidades este y de radios comunitarias entonces este pues vemos que como por lo menos desde nuestro lado está como la participación si estaba siendo muy difícil no que se mantenga y que se mantenga o sea primero que se conecten a las sesiones y luego que se mantenga una constancia así este no o sea pues las los problemas son esos no de que o no tienen luz o no tienen este internet o tienen exceso de 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 actividades este tanto línea pero bueno no sé habría que si es preocupante como dices este pero por ejemplo este pues estamos ahí como como tratando de de encontrarle pues como decíamos nueva este invitando a más gente aquí como el señor Bonifacio que que es la segunda sesión ya que se conecta con con nosotros y este y tratando de que pues a ver este de que manera se les facilita más no en adelante como tener más constancia en la en la participación no sé ¿Qué tal Don Bonif? Bienvenido nos escucha Buenas tardes sí este llegando tarde porque aquí se fue la luz en mi pueblo y me moví a otra comunidad y ahí buscando señal tampoco llegó bien ya después me llamaron que llegó la luz aquí en mi pueblo te regresé y vengo llegando de de andar buscando señal ya este no sé lo último que escuché apenas es sobre la poca participación eso es lo que llegué a escuchar si solo para decir yo creo en toda la región se fue la luz ahorita y mis compañeros a lo mejor por eso no se han conectado aunque ya llegó yo solo diría una cosa en cuanto tal vez pueda ser el horario porque mis compañeras salen a las 6 de la radio y es el momento en que se trasladan a la comunidad a esta hora ese ejemplo si fuera no sé en el horario que están en la radio está un poco difícil porque unos entran temprano otros en la tarde y luego al siguiente día es al revés pero tal vez podamos encontrar una hora de coincidir no sé a las 12 tal vez o a las 3 tal vez y la otra cuestión es que es temporada aquí en la región de pues tempestades y cada rato se va la luz y con eso el internet por lo último que escuché bueno he ahí el porqué como esas muchas historias del porqué en vivo ha costado trabajo mantener mucha audiencia pero este bueno pues como decía la ventaja podríamos decir es que podemos editar todo este material y que esté disponible para cuando cada quien a su ritmo pueda escucharlo pueda verlo con calma habrá quienes como dice Don Boni para ellos se le haría más fácil temprano quizá para otros más tarde pero pues bueno el asunto es que tengamos un generemos aquí un buen material que podamos este compartirlo y que más adelante pues se pueda escuchar más compañeros Don Boni se acaba de integrar así que pues todavía él y sus demás compañeros de la de la TOSEPAM pues todavía no no han generado el el tema de investigación ¿no? apenas esta semana tuvimos una reunión donde los puse al tanto del seminario así que pues ya más adelante harán el suyo y lo compartiremos pero por eso decía yo que si pudiéramos aprovechar ah bueno ya llegó Sofi hola Sofi este pues no sé hola también si Sofi quiera ajá ¿Tona? ¿Quieres? algo que se me que estaba pensando es que este bueno si tenemos que bueno ya hemos ya hemos estado platicando mucho con Lulú como este reforzar la participación invitar a más gente este ella le ha dedicado mucho tiempo pues estar como hablando con con la gente que no ha podido conectarse y este pero pues no 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 se ha logrado tanto por ahí este pero pues la idea pues sí es que seguirnos esforzando hasta que logremos tener más gente y entonces pues sí este que se incorpore ya ahorita de tratar de que se incorpore más gente al segundo módulo y que se vayan poniendo al corriente con el primer módulo pero entonces si este ahorita pues estamos desaprovechando mucho este espacio este y sobre todo este fin de este cierre del primer módulo pues para revisar los trabajos pero no sé si como ves Gabriel que pudiera ver después ya como más adelante si se logran poner al corriente quienes se vayan incorporando y vayamos como pues esforzándonos en que vayan haciendo estos trabajos entonces que tengamos ya este espacio ya por fin para para tener esa interacción con la gente que se vaya este incorporando y que no se pierda si deposita realmente la oportunidad de tener esa retroalimentación pues si este justo ahorita que que estaba bueno estaba yo pensando justamente que pues realmente podríamos considerar tal vez que la sesión de hoy no no podría tener no se está teniendo pues no porque realmente no no hay como pues trabajos que se estén compartiendo y bueno si entiendo la dificultad no de todos digo yo mismo si hubiera sido ayer por ejemplo la sesión yo no hubiera podido estar porque este yo ayer no tuve luz toda la tarde este entonces no no hubiera podido conectar entonces este si creo que está está complicado en ese sentido y pues todos tenemos se nos están complicando por diferentes circunstancias entonces no sé qué posibilidad habría de que pudiéramos repetir esta sesión pues no en algún momento o sea si Lulú este está teniendo contacto con con las diferentes personas que están en el seminario pues a lo mejor buscar un momento en el que ya varios por ejemplo varias que se incorporaron después hayan visto los videos y los que ya los han visto pues igual que tengan un poquito de tiempo para terminar los trabajos para compartir no bueno a mí me parece que podría ser un ejercicio interesante porque como decía Rafa más que ser una tarea pues es podría ser un insumo para sus propios proyectos o radios organizaciones donde estén y que pudiera servir para pues para eso entonces este un poco la idea era eso como que si ahora compartíamos y entre todos comentábamos lo que cada quien presenta pues a lo mejor todavía se podrían retomar algunas ideas para mejorar los trabajos o para sumarle alguna otra cosa etcétera y ya después como que la idea era justo eso ¿no? bueno como verían que este trabajo no se quedará solamente en un trabajo del diplomado sino del seminario sino que fuera un material para para difundirse y pues por ejemplo el que hizo este Leonardo pues a mí me pareció padrísimo el trabajo entonces este no sé si podríamos pues cuando ustedes digan acordar otra fecha y que se les preguntaran el chat a los integrantes y a las integrantes pues que pudiéramos que de repente quedara en un día a lo mejor no en jueves a esta misma hora sino totalmente otro día en el que al menos la mayoría pueda y este y repitamos la sesión ¿no? por mí no habría ningún inconveniente pero no sé cómo ven ustedes me parece una buena opción yo creo que esa fecha estaríamos poniéndola una vez que veamos que ya llevamos suficientes trabajos ¿no? hechos y entonces ya lo agendaríamos con todas las personas que que lo que lo hiciéramos y ya pues hacerlo bien como dices tú escuchando varios trabajos y haciendo esta retroalimentación pues me parece bien a mí no sé los demás qué opinan este por acá el señor Bonifacio escribe en el chat dice también agregar que a mis compañeros y compañeras cuando regresan a su comunidad no es fácil tener internet wifi ¿no? además en los pueblos en donde viven algunos de ellos no tienen señal de celular eso también es mi caso o sea si más tiempecito pues si ayuda ¿no? para eso pues yo creo que sí y ahí tenemos la tarea todavía pues de todas formas Lulú y yo de tratar de incorporar a más gente y acompañarla para que se ponga al corriente ¿no? y que se vayan haciendo estos trabajitos estos pues estas asignaturas pendientes ¿cómo ves Rafa y Sofi y ya también nos avisan cuando cuando tenga ya ya Rafa hace ratito nos platicó de su tema del guión en donde tienen pensado difundirlo y todo y bueno pues ya ahí está la idea es cosa de que nos avisen cuando ya esté listo y cuando tengamos más materiales pues ya retomamos esta sesión ¿no? Sí porque ya está ya casi y ya está en postproducción ¿verdad Rafa? Ya lo tenemos casi ¿no? O sea sí lo estuvimos como trabajando pensando pero pues sí se nos vino también el tiempo y pues tenemos y yo creo que le pasa pues a muchas compañeras y compañeros que tenemos un montón de actividades también ¿no? y pues a veces nos ganan también esos pues la chamba ¿no? lo que estamos de por sí haciendo y este y pues igual cuesta un poquito más de tiempo hacer estas producciones pero como dice Rafa o sea si lo vemos que no es una tarea o como dijo Gabriel que no es una tarea para el este nada más para este seminario sino le damos como otro sentido pues pues estaría muy bien ¿no? que podíamos este armar otro tipo de darle otra intencionalidad ¿no? a lo que estamos haciendo y sí creo que creo que mejor cuando tengamos más materiales y haya más producciones entonces nos podemos poner de acuerdo para juntarnos y compartir Rafa ¿tú qué tienes que decir? que Rafa quería participar creo bueno en lo que Rafa dice algo este no sé también si si este me gustó mucho lo que nos mandó Leonardo pero me preguntaba también al escucharlo si no habrá habido como una explicación no muy adecuada de mi parte en cuanto a el sentido de ese trabajo porque no sé si a lo mejor se habrá entendido que había que hacer como una especie de resumen de lo visto en el seminario y bueno en este módulo y a partir de eso hacer un material de comunicación o algo así espero que no se haya entendido así y que más bien fue como pues bueno decisión o elección de Leonardo hacerlo así porque así le pareció que era interesante conveniente pues ¿no? y bueno no sé también si de repente ahora me pregunto no sé si si no si de repente a lo mejor digo porque aunque hemos tratado de mi parte intencionalmente traté de pues que no fuera tan denso el asunto en términos de lecturas y leerte la ética de la liberación de Dussel que son 400 páginas y cosas parecidas este pues que no fuera tan denso y no sé si de repente a lo mejor como que la discusión habrá estado a lo largo de las sesiones un poco lejana o demasiado complicada para a lo mejor para algunos compañeros y compañeras que digan híjole esto está así como quién sabe de qué se trate no sé ahora pienso un poco en eso o sea me refiero un poco también al tema de la baja participación o que de plano mis pláticas sean tan aburridas ¿no? que este que digan la gente rafa dice que sí rafa dice que yo ya estaba dormido ahorita también entonces no 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 ahorita no no puede ser que si eran aburridas sí o sea a lo mejor rafa o sea está aquí Sofía porque son cuates este porque dice ya que pero qué tal que los demás dijeron no manches esto está de hueva este no sé qué te han dicho Lulú digo por lo que escuché tú has tenido más contacto con pues mira aquí mismo está Don Boni no me dejará mentir tuvimos hoy bueno esta semana una reunión y Don Boni introdujo ahí a todos los jóvenes que trabajan en la Radio Tosepan y él él ya vio todos los videos que de la sesión uno dos la tres y le gustó a mí me dijo no sé Don Boni si usted quiera comentarlo lo que me dijo el martes que le había gustado mucho que se había entendido que había sido claro este y que estaba bastante interesante ¿no? y que se había llevado muchas reflexiones acerca de cómo uno intencionalmente quiere hacer una cosa y si no reflexionamos a profundidad nosotros mismos nos metemos el pie ¿no? entonces me pareció muy interesante todas las reflexiones que hizo Don Boni a raíz de los tres materiales que le compartí y por lo que he sondeado no tiene nada que ver con el contenido ¿no? al contrario creo que sí ha gustado mucho este precisamente por la claridad que con la que expones pero pues más bien yo me voy por el asunto del tiempo ¿no? Don Boni mismo decía pues está la luz el tiempo el internet pues muchas chambas y pues yo más bien creo que esa es la principal razón de todo esto pero no pero no el contenido ok gracias me devuelves la tranquilidad Rafa por ahí tiene la mano levantada se le está durmiendo ya nada nada tiene que ver contigo Milton no 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 Gabriel para nada yo creo que tu participación nos aportó bastantes luces ¿no? en términos de entender en este momento qué puede representar esos momentos en los momentos que estamos viviendo o sea qué significa para las comunidades indígenas comunidades rurales qué significa colonialidad qué significa neocolonialismo y eso si tú llegas a una asamblea de Sinacapan pues seguramente te van a ignorar pero si tú pones atención en la narrativa de la gente en la manera en cómo ven ellos la vida cómo ven cómo asumen ellos su estar en el mundo con su relación en su medio ¿no? y eso lo pones en una dimensión política pues sí hay una hay una narrativa también anticolonialista ¿no? particularmente en la ciudad norte de Puebla todas las experiencias que conoces ¿no? que conocemos ¿no? aportan bastantes elementos que nos permiten entender cómo las comunidades resisten no solamente por resistir sino porque reivindican una condición de estar ante la vida lograr eso o sea hacer las preguntas alecuadas para que la gente te comparta sus ideas su pensamiento creo que es lo que logramos hacer bueno ya lo van a conocer ¿no? la entrevista las entrevistas que hace Sofía aportan abonan hacia eso hacia esa a fortalecer esa óptica que se está gestando y que cotidianamente se está articulando en diferentes espacios comunitarios sí creo sí creo que bueno lo han mencionado ¿no? tenemos un chorro de cosas tenemos acá ya yo atender a los estudios ¿no? así pues te rebasan te rebasa el tiempo ¿no? no obstante creo que sí el ejercicio tendremos que cumplirlo yo me comprometo aquí en frente de Sofía a tenerlo este fin de semana y cualquiera o cual que sea la siguiente cita nosotros ya lo tendríamos acabado ¿no? es un compromiso que en nombre de Sofía asumimos de Sofía y el mío propio desde luego asumimos ¿no? sí es que Sofía no sabe mi explicación pero se la voy a dar mejor mañana que nos veamos voy a tener voy a tener que ir para hacer el trabajo en equipo así juntos entonces ya voy para allá acabar entonces sí en eso estamos en eso estamos y hay que yo digo que hay que insistir bueno no sé si insistir pues hay que buscar el artilugio ¿no? el mecanismo que nos permita que esa convocatoria tenga más resonancia así que se refleje en mayores espacios de participación sí es una pena que no haya más gente porque realmente es un tema que nos debería de estar llamando la atención sobre todo en términos de la comunicación que estamos haciendo en otros espacios ¿no? de nuestros radioescuchas en el caso nuestro ¿no? en los espacios en donde difundimos en donde salimos al aire ¿no? tenemos que es una necesidad ¿no? no están para contárselo no sé para contarlo no sé para saberlo pero ese trabajo sumado al de SENSONTLE sumado a nuestras iniciativas locales sumados a otras a otras creaciones que estamos haciendo eso va a abonar o tiene que abona a nuestros medios de comunicación en un proyecto que va más allá de un seminario ¿no? de dos tres meses sino que tiene que fortalecerse en nuestra práctica comunicativa cotidiana que estamos realizando ¿no? y que vamos a seguir realizando con los pueblos y comunidades con quienes nos articulamos ¿no? ¿sí? eso es lo que me gustaría compartirles en este momento ¿no? sí no yo digo que no hay que sacarnos de onda de que seamos poquitos ¿eh? ¿no? yo creo que más bien tenemos que preocuparnos para tener más convocatoria y aprovecho entonces para decir lo siguiente le platiqué a Nacho Rivadeneira en ese seminario y mi sorpresa de que ¿por qué Saray no estaba acá? y ya después de la explicación que me dio Ignacio él me dijo oye ¿por qué a mí no me invitan? pues porque yo no soy el cárcel ¿no? si te interesa pues déjame que te invitemos ¿no? entonces sería Nacho que también manda un chorro de cosas está interesado y entonces yo quisiera preguntarle si me siento en toda la libertad de invitarlo creo que todos conocen a Ignacio ¿no? es el papá de Saray sí yo sí claro pues de hecho a Saray yo la invité desde hace unas tres semanas hace como tres semanas yo la invité y este y andaba me dijo que tenía muchísimos que es más compartió la invitación con todos los de de la radio ahí de Radio Sinaca pero me dijo que tenían que que lo platicaron y que por el momento no iban a poder porque tenían un chorro de trabajo entonces midieron sus fuerzas y dijeron no vamos a poder pero así que les invitó pues vale sí no además Saray está criando a una pequeña ¿no? entonces le absorbe todo su tiempo ¿no? sí pero adelante adelante Rafa con toda la libertad para invitarlo voy a invitar a Nacho entonces ¿no? entonces yo le paso el dato a partir de la cita que acordemos en la siguiente bueno ahora ¿no? que sería y bueno sí aprovechar sí no es para justificar mi la ausencia del trabajo que preparamos ¿no? pero sí sería rico poder contar con las participaciones de los otros los actores que están en el seminario ¿no? las actoras ¿no? conocer su su aportación sería chido ¿sí? entonces si esa sesión la damos como que como que no existió sí yo me sumaría que pudiéramos hacer a más gente sobre todo la gente que ha hecho alguna colaboración o alguna producción para que nos las pudiera compartir en una siguiente fecha ¿eh? sí por supuesto yo ¿cómo ven? perdón este Sofi ay gracias este pues yo igual este estoy de acuerdo con acá con lo que dice Rafa ¿no? pues poder como reprogramar y poder ver cómo este cómo hacemos para que pues esté más nutrido el seminario digo la Sierra Norte de Puebla está presente eso sí no cabe duda ¿no? pero pues es no bueno con todo ella es el seminario de la Sierra Norte ya no es mesoamericana si no ya y se vuelve el seminario de la Sierra Norte de Puebla pero este pero bueno sí vale la pena como insistirle en este nuestro seminario mesoamericano y así ¿no? este y que y que yo creo que podría podría hacerse como una un diagnóstico ¿no? pues cuáles son como las los motivos de de que pues no estén pudiendo participar y conectarse porque las primeras sesiones pues éramos un montón ¿no? ahí sí este se conectaban digo nos conectábamos muchos de los de quienes estuvimos en Guatemala y todo este como como este encuentro que teníamos y como que cada vez ha ido disminuyendo y bueno habría que ver si son conexiones más técnicas o si son conexiones también de cargas de trabajo y como poderse replantear incluso en temas de las actividades por ejemplo y en temas de o sea de repente pues uno no va a clase cuando no hizo la tarea ¿no? aquí porque Rafa es bien descarado entonces pues no importa no hace la tarea y de todos modos se presenta pero la mayor parte de la gente si no hace la tarea pues dice mejor no voy ¿no? o sea qué pena y quizá por ahí también puede ir una cuestión de de que quizá las actividades pensarlas de otra forma o no este no sé no sé como 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 quitarlas las limitantes que están haciendo que la gente pues no no esté conectándose y no esté como dando seguimientos a nuestras compañeras y compañeros como un diagnóstico así de 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 acá así en cortito oye por qué o sea que cuáles cuáles son los motivos ¿no? de por qué no porque ya no están participando entonces quizá podría este y por ahí se me ocurre sí claro bueno pues entonces bueno don Bonnie no sé si usted quiera decir o agregar algo a mí me parece una buena idea reprogramar esta reunión para para hacer la idea original ¿no? de presentar trabajos poder dialogarlos compartirlos intercambiar etcétera si no hay ahorita muchos trabajos que compartir pues lo reprogramamos lo dejamos hasta aquí ahorita ¿no? si si ya nadie más quiere compartir y sí ir viendo como dices tú Sofi bueno yo ya he estado en contacto y sí realmente es es el tiempo ¿no? este y y bueno de hecho hoy mismo en la mañana le decía Tona yo no sé si me voy a poder conectar bien porque a mí se me estuvo yendo el internet todo el día hoy mismo yo pensé que ni siquiera iba yo a poder estar entonces pues ¿qué más podríamos decir? pues ahí hay un montón de razones ¿no? al respecto al tiempo el internet pero bueno es cuestión de irle buscando cómo ¿no? este podamos alcanzar el objetivo de examinar el contenido está muy bueno yo creo que eso es lo de ahí lo que nos pues lo más importante ¿no? ya buscaremos cómo qué herramientas y qué estrategias hacer para difundirlo más pero bueno pues lo más bonito es que sí se está generando material bastante interesante ¿no? así que no no eres tú mito no eres tú soy yo no eres tú soy yo exacto bueno pues siendo así entonces pues creo que nos veríamos pronto yo lo único que me preguntaba entonces es también si o sea si un problema es como el tiempo no sé si entonces sería conveniente empezar el módulo dos sin haber como terminado de concluir el uno en el sentido de que no vaya a sentirse como que siguen como cosas pendientes del uno pero ya estamos en el dos y eso todavía vaya a generar como más sensación de que hay de que estar acumulando las actividades ver los videos o no sé cómo vaya a ser el trabajo del dos pero no sé ahí les preguntaría si si sería conveniente como diferir un par de semanas tal vez el arranque del dos o de todas formas continúa igual el problema el problema es que ya estamos así como en los límites del tiempo lo hemos pospuesto más de un mes ahorita simplemente la última vez que ya avisamos que íbamos a empezar entonces está como ya en el límite de los tiempos de entrega para cerrar el proyecto porque está dentro de otro proyecto de ojo de agua entonces ya ahorita lo pospusimos lo más que se podía y en octubre tenemos que cerrarlo lo que hablábamos hoy en la mañana con Lulu es hacer como una especie de relanzamiento del seminario a partir del módulo dos que la gente se incorpora directamente al módulo dos y trabajar con la gente que se vaya incorporando en el seguimiento en el acompañamiento para que vayan haciendo el módulo uno pues paralelamente ¿no? digo es todavía más difícil que esto pero pero no sé a lo mejor es un poquito a lo que le habíamos tirado mucho es a invitar solamente a la gente que había participado en los seminarios anteriores como para pensar en una continuidad de la gente lo que no contamos es que pues si la dinámica es completamente radicalmente distinta ¿no? entonces sí yo creo que aquí para que tuviéramos regularmente 15 personas debimos invitar a 150 a entrar ¿no? un poco más más amplia y es parte de lo que haríamos entre este módulo y el otro que si es poco tiempo y lo que tú dices sí sería muy conveniente pero estando ya al límite de las fechas sí es como prácticamente imposible ¿no? entonces sería como hasta hacerlo como una lo que hablamos es hacer un resumen del módulo 1 de las de sacarlo en podcast también las conferencias entonces dar más opciones para que la gente pueda este ponerse al corriente y este y hasta gráficamente como convencerles más mediante pues no sé un cartelito del seminario y ampliar la convocatoria es como a lo que le estábamos apostando ahora para para el siguiente módulo y y yo creo que si si todo va bien si pensaría yo como por ahí del segundo mes poder tener la la esta sesión pendiente ¿no? para que ya hayan avanzado con el módulo y y con sus trabajos a ver no sé no sé por ahí cómo lo lo vean en los tiempos bueno pues ¿qué les parece si cerramos la esta esta sesión? digo para y y ya si el compromiso de seguir trabajando en estrategias y formas para para este darle continuidad y además la parte de los motivos que dijo Tona pues ya las compañeras que están en el módulo 3 ya tienen sus fechas agendadas así que sería otra vez moverles a todas todo vamos a ver cómo encontramos la forma de 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 poner esto más accesible ¿no? para para todos pero bueno yo creo que se nos queda de tarea eso y ya Don Boni ¿quiere participar? Sí solo comentar que después de que tuvimos la reunión contigo el lunes acordamos mínimo hacer revisar dos videos y hacer la la tarea que nos recomendaste el lunes mi hijo se inició ya no supe si fueron dos videos porque ya no fue otra actividad hoy no los pude ver porque la mayoría estuvieron en campo en diferentes comunidades mañana lo mismo y el sábado creo que sí podríamos vernos y revisar qué tanto pudieron avanzar de todas maneras el lunes tenemos reunión siempre los días lunes y veremos cómo avanzamos un poco más tanto si podemos terminar los tres videos de el módulo lunes entre esta semana y la otra y hacer las tareas yo diría que se hagan un poco cortas breves pero muy claras e intentemos nuestra parte sí sí insisto en la hora porque esta es hora de de salida de trabajo sea cinco o sea seis de la tarde yo mismo en esa hora ando ya preparándome para salir a mi comunidad hoy preferí venirme antes para tomar la sesión aquí pero bueno es hora de salida entonces si eso pudiera cambiarse tal vez a una hora en que estamos laborando sería parte pues ya de de la hora laboral en la radio sin problemas se les da el tiempo que se requiera una hora hora y media y igual los videos también los estamos programando por hora y por grupo para que tengamos un mejor aprovechamiento hacer la discusión grupal y pues creo que solo eso es lo que quería comentar y hay la voluntad de seguir gracias don bueno y me pareció muy buena idea que puedan superar esta dificultad del internet juntándose entre todos ahí en un mismo espacio y eso pues da también la oportunidad de que lo puedan compartir y debatir ahí en grupo cuando planearon esa estrategia una vez que hablamos pues me pareció buenísimo yo creo que puede ser algo que se puede recomendar en nuestras partes no no se puede pues bueno pues no sé yo aquí cerraría para no alargar más esta sesión que no fue sesión estuvo buena la preparación de la siguiente sesión y pues ya nada agradecerles y bueno pues esperemos que ya para este la siguiente sesión de Ileana el siguiente jueves pues este ahí también habría que sumarle también el esfuerzo ¿no? de cómo vamos con ese con el ejercicio de investigación que también va avanzando un poquito por ahí va bueno pues gracias a ustedes este buenas tardes gracias buenas tardes y hasta pronto Gabriel esperemos que pronto había otra en proceso en el whatsapp me acabo de fijar como decía Lulú y hay alguien que yo creo que es esta compañera de Nicaragua Teresita Teresita creo que es ella la que dijo que estaba haciendo su tarea y que ahorita se sumaba pero pues ya seguro salió peor que Rafa más o menos abrazos bueno muchas gracias cuídense gracias 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 Gabriel podemos intentar abrir la página para las tareas previas mañana voy a estar todo el día prácticamente frente a la compu si tienes chance si 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 me comunico contigo temprano va bueno vale cuídense gracias gracias Gabriel gracias al seminario del Sierra Norte de Puebla de comunicación comunitaria gracias nos vemos Rafa Don Boni chau 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 chau